El uso del agua es quizá uno de los servicios domésticos de más importancia y uso recurrente en los hogares del país. De usted también depende su calidad y servicio. No desperdice agua. Abra la llave cuando solo sea necesario. Ahorrar en casa es muy fácil. Cuando puedas lavar a mano, no dudes en hacerlo. Ahorras agua y gastas menos energía con el uso de la lavadora, utilizando el agua necesaria. Así es, por aquellos socañeros que aprovechan al máximo los consejos para ahorrar agua desde su hogar.